El dinero cada vez deja en evidencia que es lo que mueve al mundo y ha penetrado de tal forma que ahora los deportes son un campo de riqueza entre los clubes y los jugadores que están deseosos del efectivo. Los equipos deportivos se alinean ahora no solo según el éxito, sino por su valor monetario y su solvencia económica, pues esto les trae grandes beneficios como ingresos millonarios de auspicios. Según expertos, el hecho de que los equipos de fútbol americano tengan calificaciones crediticias y los equipos de fútbol europeo puedan tener 50 socios comerciales, ilustra a ese gran jugador de dinero que ahora es el deporte. El jefe de valoración de deportes en Brand Finance, David Chataway, explicó que hay que ver al equipo de fútbol inglés Manchester United, donde los hermanos Joel y Avra, accionistas mayoritarios del club, reconocieron que su uncena de jugadores tiene un potencial comercial. Chataway agregó que además de las ligas, el éxito de los atletas determina el destino comercial de un club, pues esto trae la exposición de los medios de comunicación y los socios comerciales se sienten atraídos por afiliarse a un ganador. El experto agregó que el gran peligro de esta riqueza deportiva es la de que los niños puedan crecer pensando en los deportes como una carrera lucrativa y no como una actividad recreativa, o que los padres busquen un retorno de su inversión al dedicar grandes cantidades de dinero y tiempo para que sus hijos desde tempranas edades empiecen a formarse en alguna disciplina. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.